Andale pues, seguimos por ahí mandando saludos musicales Para mi tocayo, Sergio Macías Que también por ahí nos pidió algo que se llama 6 pies abajo Vamos a complacerlo por ahí con esto Con el 01 de Chile y Zapotlán del Rey Venga de ahí chavo ¿Qué le buscas si ya no me quiere? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozo me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Y este es el 01 de Chile y Zapotlán del Rey Preferible estar 6 pies abajo Es saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor, te lo ruego No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Que te quiero, bien lo sabe Dios De la muerte y nos lleve a los dos De la muerte y nos lleve a los dos De la muerte y nos lleve a los dos De la muerte y nos lleve a los dos Gracias